Música Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual, así de en este valle señorial Es una palmireña sin igual, así de en este valle señorial Por eso digo yo cuando la veo pasar, palmira señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar, Palmira señorial, gracias te doy Palmireña, como te quiero, Palmireña, ay por ti me muero Palmireña, ay como te quiero, Palmireña, ay por ti me muero Para ti mi campo Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré, a la mujer más linda que amo yo Es una Palmireña sin igual, nacida en este valle señorial Es una Palmireña sin igual, nacida en este valle señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar, Palmira señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar, Palmira señorial, gracias te doy Palmireña, como te quiero, Palmireña, ay por ti me muero Palmireña, ay como te quiero, Palmireña, ay por ti me muero Vaya Señoría, Palmira señorial Señoría, Palmira señorial Oiga, mira Bandida señorial Bandida señorial Bandida señorial ¡Oiga, vea!